En el momento en que decidí estar con él y vivir mi vida junto a él, que sabía que me arriesgaba, que lo amo, que me enorgullece saber todo lo que hace, todo lo que es, y que eso es motivo de orgullo para mí, para mis hijos, para que nuestra familia salga adelante. Lo que más me gusta, que son realmente como cuatro pasiones y un motor, un corazón, me apasiona la música, enseñar, me apasiona la fotografía, me apasiona viajar en bici, y obviamente trabajar por mi corregimiento, que le dedico todo mi tiempo y toda mi energía. Me encanta la música académica, la música clásica, y de manera especial, pues lo que más me apasiona es enseñar. Le doy clases a niños entre los dos y los cinco años de edad, todo un tema de sensibilización musical y artística. Me encanta Queen, digamos que ya en un pop me gusta Coldplay y la música colombiana, hay, digamos, unos arraigos muy grandes. Me gusta mucho la música que tiene que ver con tiple, que tiene que ver con bandolas. Adiós, princesa. Desde que nací, él me acogió con todos los dedos, con los viajes. Me acuerdo que el primer viajecito que estuve con mi papá fue a Liconia, que es a siete kilómetros del parque. Entonces yo asustado, yo veía asustado, porque realmente yo nunca había experimentado algo así. Entonces ya le cogí el tiro y ya fue como una rutina diaria para mí. He viajado a Cuba. Realmente en ese momento que mi papá me dijo, yo me asusté demasiado, porque Cuba es una isla, entonces para mí fue un logro grande recorrer eso. Y fue una experiencia muy bonita, la gente, el país. Y sí, estar con mi papá, que es como mi ejemplo a seguir. En mi bici he viajado ya por 18 países y quiero ir a la India el próximo año. Esto es un tema casi como del alma. Viajar en bici se convierte en una reflexión cotidiana, donde uno aprende a amar y a querer mucho más su terruño, su familia y lo que lo rodea a uno diariamente. Añorar y extrañar tiene algo muy bueno, y es que te vuelves sensible y aprecias cosas que en la cotidianidad no se ven. Entonces digamos que lo manejo de esa manera, disfrutando de la soledad, de la tristeza de estar sin la familia, para que cuando uno realmente está con ellos, se disfrute por completo. Lo que más extrañamos de cuando Ale se va es su espontaneidad, su alegría, su forma tan fácil de verlas la vida. Pero también sabemos que en el momento en que se va, va a traer a contar muchas historias, y eso va a llenar nuestra vida de experiencias. Un apasionado, un apasionado del corregimiento y un defensor de la cultura y de la ciudadanía cultural que evoca San Antonio de Prado. A corto plazo, ver consolidado un proceso con mi parque principal, que haya mucha cultura parque, que se sienta esa ciudadanía y ese afecto por el territorio. A mediano plazo, me sueño un corregimiento donde podamos ver mucho más la cultura como un eje transformador de paz, de reconciliación. A largo plazo, he soñado que mi vida adquiera todo el sentido de cada una de estas experiencias, de todo lo que hago diariamente, y que nunca me pase por la mente que fue en vano disfrutar y trabajar por la comunidad. ¡Gracias!